¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no creo que haya nada aquí arriba, ¿verdad? No, aquí no es Podrían haberme dejado no salir por aquí, tío Si no hubiese perdido el tiempo Tírate No pasa nada, eres una niña Darte goma Igualmente voy a poner todos los botones Por si pasa algo, ¿sabes? Aunque pensé que no puedo hacer nada con la niña Aún no entiendo muy bien la relación entre los tres personajes No sé quién es la niña, no sé quién es el caballero Ah, coño, mira, aquí está puerta abierta No la había visto, está puerta abierta Qué oscuro El iterator tiene que estar por aquí No llego No llega hasta donde Hay algo detrás de la caja Sí que pesa Vale, ¿y qué hago? Mira al padre Ey Pero ven aquí, mangolín Un regalo, mira Una caja enorme Puedo subirme encima ¿Qué hay en ella? ¿Qué es eso? Una muñeca La he tirado a la mierda, ¿no? He dicho, venga Puedo esconderme Examinar, ¿examinar el qué? Ponía algo de examinar Vale, me la puedo llevar Es un poco patosa, ¿no, niña? ¿Y la madre? Vale, puedo ponerla aquí, ¿no? Voy a poner Hola ¿Quién eres, cosita? ¿Qué haces aquí sentado tan solito? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un peluche? ¿Un perro? ¿El peluche de un perro? ¿Un perro de peluche? Logro es bloqueado Un amigo en mí ¿What? Hay un amigo en... ¡Uy! Un cerrito blanco Un cerrito blanco Un fragmento ¡Chao! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué me ocurre? ¿Ah, que me he envenenado? ¿What? Ahora puedo activar esto A ver Amigo Ahora puedo... No, no Suéltate Ahora puedo activar eso Vale O sea que la araña no me mata ¡Coño! Sí, sí me mata Si me da dos veces Estoy frito ¡Uf! ¿Cómo le he doyado, no? ¡Qué pro! Déjame Aquí no hay nada ¿Qué pasa? ¿Qué me pide? Me pide algo negro No sé qué es Logro es bloqueado A aracnofobia ¡Hostias! Vale, he cogido algo, eh El zorrito blanco ¿Qué es lo que he cogido? Sale abajo ¿Lo veis? Pero no sé lo que es A ver ¿Será para...? Bueno, esta araña me mata, ¿verdad? No me ataca No me ataca A ver, pide lo mismo Lo negro, eso Las mata, tío No sé por qué Pero las mata Worth No sé qué es lo que cogí, eh O sea, no sé muy bien qué es Es como una cola O un... No sé muy bien qué es Hay un amigo en mí ¿Dónde está ahí? Hay un cuchillo Está el cuchillo ahí abajo Está el cuchillo ahí abajo, eh ¿Esto qué es? Ajá Me falta una válvula Pero es que es eso Es como un corazón negro Una pluma No sé qué es ¿Este señor? Toma Para mi lado Vale Ah, que está vivo todavía Poner 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 ¿Dónde? Recogar Vale Tengo que ponerlo ¡No, prendo! Vale Me ha costado un poquito entenderlo Pero este carro no sé para qué es Ah, para subir simplemente Ah, la válvula era aquí abajo Hostias Ahora ha sido el caballero, seguro Capaz que ahora ha sido el caballero Ahí lo tenemos Voy a subir, ah, vale Leed vosotros, ¿vale? Porque con la voz de la chica y tal Pues la voz de la chica Y la voz de la chica Ey, esta es la criatura que estaba ahora Mira, creo que estaba ahora Donde he hecho el pulso Para coger la balanza ¿Juego bajo? No entiendo No me dejas bajar, ¿eh? Entré No entiendo Oh, ok Yes Got it Got one guy Mira, un fragmento Ya Hostia, me han matado, tío Me han matado A ver, parece que me recidieron un poco Joder, qué difícil Esta guerra, tío Al menos mucho contra las sombras Contra los limos Bueno, bueno Acción Me han matado Me han matado Mierda, me han matado, tío No me he dejado de hacer esta parte otra vez Entera Vale Muerto Tenía el guardián Nada más podía consumir su propio Retor Atacando hacia arriba Ataca mucho más rápido, ¿eh? No había salvación No había salvación No había salvación En la culpa Para ellos Los géneros Los ángulos Los ángulos Lo mataron Todo el mundo ¿Tú? ¿Este tío se los carga a todos? ¿Eso qué es? Se la robó a alguien Pero la flor jamás podría aceptarlo Está mal El caballero sufrirá una maldición eterna Una maldición eterna Gente, os vais enterando la historia Porque yo no Pero espérate, ¿son visiones que le dan a este hombre? Vale, se ha cerrado ya ¿Conseguimos el cuchillo ahí? Hostia, pues con el cuchillo voy a tener que volver al principio ¿Esto qué es? Es como un laud o una botella, no sé muy bien qué es Tenemos el cuchillo, Scout No sé qué es Ah, es una botella con un papel dentro Una nota de estas, ¿no? ¿Qué pone ahí? Piggy Piggy pink El zorrito blanco, ¿quién es? ¿O qué es? ¿Qué va? Ven aquí Romper ¿Cómo? ¿Qué va? ¿Hay un secreto aquí? ¿O no? Mira, hay un secreto aquí Un fragmento Míralo El zorrito El zorrito ¿Qué pasa? ¿Cómo? No hay nada Hostias, no, otra vez esta cosa no Ah, claro Por razón Le ladraba No, no, es más grande Me corro Me pilla Ayúdame, por favor Pero es que no quiero vender al sorrete, tío ¿Qué hago? Ah, vale Mucho mal Espera, tengo que coger el agro ¿Me he matado? Ah, he matado el sorrete Ya se ingerieron ¿Qué hago, coño? Ahora Claro, antes mató al sorrete ¿Puedo hablar con el sorrete? A ver, es que voy a estar a telareñas otra vez Y la he roto Mira un fragmento Eso de que los fragmentos estén así ocultos No me mola, tío Al menos si pudiera verlos De alguna forma ¿Se rompe? Se ha roto He cargado el boss El caballero otra vez Eh, me he caído Me he caído sin querer Me he caído Se pone un escudo ¿Qué? ¿Qué es lo que se rompe? ¿Qué es lo que se rompe? por lo menos no me cuenta como el otro personaje con el señor pero me están dando un montón de fragmentos pero es que no es justo después de que hayamos los flores como que hayamos probado wow ¿Qué está pasando aquí? Mira que es un boss La flor Ah no, los fragmentos Los fragmentos que he ido cogiendo No me entero de nada gente La flor que robamos O que íbamos a robar No me entero de nada No me entero de nada No me entero de nada gente La niña 1 2 3 4 6 7 8 9 What? O pone a 4 7, 8, 9 Me pareció el 487 9 10 10 Recoger ¿Recoger el qué? Ah, un taburete ¿Vos a subirme? Vale Vale Desde aquí veo el río Oh ¿Cómo? O aquí Esa puerta no la puedo abrir Un viejo tocadiscos Es que cosa Es la casa de sus padres Pero ahora es de 10 Mira la madre La comida Que rico Con los espaguetis ahí Al horno A lo mejor aquí No No ¿Qué está buscando? O aquí No puedo hablar con la madre Te pillé El perrete ¿Pero es un perro o un peluche? ¿Qué es eso? Quiero ser escondido Tiempo tenido Me hace ni puto caso la madre, eh ¿Está el perrete aquí otra vez o qué? Me tengo que traer el tabureta, ¿no? Está arriba la puerta, ve No llega Míralo, ahí está, ahí arriba ¿Cómo le alcanzo? Ah, ya vi por dónde Pero espérate ¿Qué te estoy rayado? Se oye el tic-tac del reloj, incluso al otro lado de la pared ¿Eso es un peluche o es un perro de verdad? Ahora, tengo curiosidad por traer aquí la silla y encender esta luz también Voy a hacerlo, ¿vale? Que si no Voy a estar con la duda el resto del episodio De qué pasa si no es interruptor ¿Qué haces, Boba? ¿Qué haces, Boba? Nada en especial No quería hacerlo Solo me crea la duda Yo soy sincero Gente, no me estoy dando de nada Pero bueno, bonito, ¿no? Porque seguramente al final Nos pegue en la cara Todo el... La revelación, ¿sabes? Eso está guay Ahí estás, pequeñín Voy a esconderme Ajá Me has encontrado demasiado pronto Seguro que has hecho trampa Que sí No he podido cerrar los ojos a tiempo Porque hay un fa... ¿Qué? Lo he intentado Pero mis ojos son botones ¿Otra vez? ¿What? Que no se ha escondido Tiempo tenido Tendré que volver a encender esto Ey, ¿está abierta esta puerta? A lo mejor en el desván Pero ¿cómo ha bajado la escalera? Buena pregunta ¿Cómo vas a bajar la escalera del desván? Primero hay que encender esta luz ¿Verdad? Aquí no puedo Bueno, en el piano tampoco hago nada Tiene que ser aquí ¿Puedo encender esto? Voy a encender ¿Cómo subo? ¿What? ¿Puedo ponerla encima? Dime que sí, por favor Ahí está Esa es mi niña Vale, pero ahora como subo Hay algo flotando en los frascos Ah, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué, gente? No puedo saltar Soy muy chiquita Me hace falta algo más Me hace falta algo A ver ¿Me puedo llevármela ¿Esto? No No, no puedo llevármela No puedo llevármela Esa silla ¿Qué me falta, tío? Examinar Un tabla de ajedrez ¿Hay botones en lugar de agujas? No, de algunas figuras Examinar Nunca había nadie Tocarlo Gente, no sé Me falta algo Ah, mira, mira, mira Abajo hay un... Ahí va Acabo de verlo, ¿vale? Acabo de verlo, acabo de verlo ¿Veis el paraguas que está abajo? Vale Me ha costado, tío Hola, mami Vale, empuja para allá Un paraguas Puedes enganchar cosas Con el mango No me digas Vale Me lo he marcado Oye, la madre No me va a decir nada No va a ser la comportación La que se da Muy feo No voy a hablar con ella, ¿eh? Me ignora Me ignora absolutamente Yo creo que me odia, ¿eh? Pero ¿por qué me odia, tío? Qué rayada, ¿no? Que le he hecho a mi mami Vale, tira por arriba Ahí estamos Ah, esto da mucho miedo Unos recortes periódicos Sobre un incendio Encender ¿Cómo has llegado aquí? Me trajiste tú, ¿no te acuerdas? No puedo andar, ¿sabes? Mis patitas están rotas y ensangrentadas Tengo huesos rotos asomando por todas partes ¿What? Mi vida es solo dolor y agonía ¡Joder! Es broma Soy un juguete Los juguetes no andan Es muy raro ¿Qué crees que habrá detrás de esta puerta? Anoche oí ruidos raros en el desván Oí gritos Están encerrados ahí ¿Quién es? Los niños secuestrados ¿What? Qué duro, ¿no? Dios mío Hay que liberarlos ¿Cómo puede tener alguien la crueldad Encerrar a unos niños en un desván? Aquí te encierra en una habitación vacía Con paredes que se caen a cachos Es muchísimo mejor Tendría que estar orgullosa Es culpa suya, es malo Esta noche lo he vuelto a oír llorar La trata mal Lo obliga a hacer cosas horribles Por eso está todo el rato llorando ¿Habla de la madre? Su corazón es oscuro Salvaremos a los niños Así ella verá que también puede escapar Pero la puerta está cerrada Necesitamos la llave Muchas veces hay llaves escondidas En cuencos de caramelos Para que puedas coger caramelos Al encontrar la llave Y aunque no la encuentres ¿Cómo? Y aunque no la encuentres, perdón Sobre todo si no la encuentras He estado horneando galletas Las galletas me gustan más que los caramelos Unas cajas viejas desvencijadas Marcas de garras Algo estaba intentando salir Si intentaba salir ¿No deberían estar las marcas dentro de la caja? Entonces Algo estaba intentando entrar Qué turbio, tío Tengo que hablar con la madre ahora Voy más rápido ¿No? Están ahí Las galletas están en el distante de arriba Qué taima de cruel Trae una silla Madre Dale a caña, niña La musiquita mola, ¿eh? Ahí va, la hemos liado ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Está siendo la madre! Logra desbloqueado El monstruo de las galletas No entiendo nada, tío O sea, se ha sorprendido Ha venido por nosotros Pero luego se ha dado la vuelta Y se ha marchado en plan robot Qué rayada Un fragmentito Mira el niño Se acaba de ir Estoy rayando Qué flipas, tío Ahí va Un mega cofre Ahí va Eh, espérate No lo he cogido Me muero Quita, 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 quita Hostia, me ha reventado Otro al piso Ah, que el niño es una estatua Era una estatua From me To me De me para mi ¿Vamos a saltar aquí? Quería averiguar si podía llegar ahí Poder puedes Pero Lo malo es que con este personaje No podemos matar bichos Hay que huir constantemente Ni siquiera con el cuchillo O sea Cuidado, que te pilla Te pilla con un golín Vamos a usar pico Vamos a ir acabando el episodio ahora ¿Listo? Espera un momento Vale, por ahí no puedo pasar Vale, por ahí no puedo pasar Esto me ha bichoteado Ah, pero espérate Puedo baitearle Bueno, baiteado ya Espero que hay por aquí Vale, por aquí no puedo pasar Vale, por ahí no puedo pasar Ay, mira Un fragmento ¡Hostias! Como se ha enganchado ¿Qué ponía? ¿Qué ponía a examinar o algo? Ah, rompera Había una piedrilla aquí No la había visto, gente Para 36 Posiblemente tengamos ya Para que nos sigan contando la historia Mira el corazón oscuro Un corazón oscuro Sí, se vuelve oscuro Cuando lo toca el dolor El tío no es tan negro Aún Pero pronto lo será El dolor consume tu fuerza Pero puede darte más Eres tú quien debe decidir Lo que hacer con él Tan terrible te parece Que se vuelve oscuro Así dejarán de importarte Los demás Eso te abre muchas puertas ¿Sabes? Da igual Proto lo sabrás La bruja se llevará La más preciada de tus posiciones Puedes llevarte mi corazón Por cierto No lo necesito Ahora vete Vuelve con ese idiota Que repare su estúpido ascensor Recuerda con qué facilidad Se resquebra una vida Como has pasado a ti Y a tus seres queridos Un pasito en falso Y... Ups Tres vidas que dejan de existir Gente, lo dejamos aquí ¿Vale? Que tenemos ya el punto de guardado Esto es cada vez más turbio Tío Súper turbio Espero que os haya gustado Nos vemos en el... Pues eso, en el siguiente Hasta otra Chaito Chau 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 Gracias por ver el video.